Esta es la vanguardia intelectual y comunicacional de la extrema derecha. Una tropa de influencers reclutados para propagar mensajes de odio. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar? Su objetivo es blanquear el discurso del fascismo venezolano y programar emociones de revancha en contra del movimiento popular chavista. Quiero la cabeza de esos m****nuevos colgando en una plaza Bolívar, los voy a ver. La instrumentalización de los influencers no es casual. Su objetivo es seducir con su alcance a la juventud y masas despolitizadas para desestabilizar a Venezuela y justificar la injerencia extranjera. Es para que toda la comunidad internacional vea, observe y meta a su mano injerencia. ¡Sí queremos injerencia! Y si dicho así no es suficiente, estos influencers que viven fuera de Venezuela suplican por una intervención militar internacional contra su propio país. Si ustedes ven que esta m****nueva descontrola y esta gente no termina de aceptar la realidad y lo que ha pasado el día 28 de julio, metanse en Venezuela. Entren. Entren y hagan lo que tengan que hacer para sacar a esta gente. Otros, en cambio, son las usadas para propiciar el hostigamiento contra figuras públicas que no se someten al plan fascista de atacar a Venezuela. Artista, figura pública, quien sea, que no ponga un cargo, échale. Asimismo, estos influencers o artistas reclutados para los mensajes de odio también son usados para programar lo que los venezolanos deben o no publicar en sus redes. Esto para mantener el relato de una supuesta Venezuela en caos. En este momento no es momento de publicidad, no es momento de poner comida, no es momento de poner un viaje, no es momento de un c***o. Para lo que sí es momento, es el de advertir que los influencers son la fachada amable de un plan político con muy malas intenciones. En este momento hay que unirnos. ¿Qué pasa? Ya después veremos, ya después veremos, ya después veremos. Porque hay que pasar factura, porque hay que pasar factura, porque hay que pasar factura. ¡Gracias!